Argentina está conmocionada por la muerte de su expresidente Néstor Kirchner. Tenía 60 años y sufrió un paro cardiorrespiratorio con muerte súbita. El exmandatario ya había sufrido varias intervenciones este año. Su mujer, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encontraba junto a él en la ciudad del Calafate. Y no sé qué va a pasar. La verdad, ahora ya no sé qué va a pasar. Era el candidato que teníamos, pero bueno. Realmente no comulgo con la política que se va adelante, así que en este momento sentimientos he encontrado. Para mí, cuando yo me enteré, fue un dolor grande. El hombre fuerte de Argentina ocupó el poder desde 2003 a 2007. En ese año cedió el bastón presidencial a su propia esposa, aunque muchos eran los que pensaban que seguía gobernando en la sombra. Él fundó la corriente peronista dentro del partido justicialista y con un gran apoyo popular, protagonizó una considerable recuperación económica y social del país. Se suponía que el expresidente sería de nuevo candidato peronista para las presidenciales de 2011. Ahora su desaparición puede cambiar completamente el panorama político argentino.